Con saldo blanco, resultó el municipio de Valle de Banderas, Nayarit, luego del operativo de vigilancia realizado durante el paso del huracán Enrique, degradado en actualidad a tormenta tropical. Hasta el momento, solo se ha reportado oleaje elevado y los ríos se mantienen en sus niveles más bajos, por lo que se cambió a bandera amarilla. Desde el pasado fin de semana se mantuvo una estrecha vigilancia en las zonas consideradas como de riesgo, por supuesto las que están ubicadas cerca de ríos y por supuesto también las playas. Además de que la lluvia en estos municipios fue escasa, todas formas se puso especial atención en el crecimiento sobre todo del río Ameca, del cual el cauce fue vigilado muy de cerca por el personal de protección civil. Los recorridos incluyeron también la zona serrana, hasta Huamilpa, el Aguejote, empezando desde San Juan de Abajo, además de rancherías aledañas, señalando que el reporte de actividades se llevó a cabo sin novedad. Se realizó también revisión de los cauces de los arroyos, el arenoso, las piletas, la quebrada, la ceiba y galván, que son afluentes del río Ameca, los que no tuvieron un caudal muy importante ni representaron riesgos para la comunidad rural. En el plano costero, la vigilancia se realizó por guardavidas, quienes también retiraron a las personas que no respetaban la distancia con el oleaje y se prevenía de no dejar solos a los niños en la playa, como fue la situación en la ribera de Nayarit, en Nuevo Vallarta, hasta llegar a bucerías con sus playas certificadas, apoyado siempre con el personal de guardavidas que también está certificado. En el caso de la playa de Sayulita, el panorama fue muy relajado. La playa estuvo llena de bañistas, como ya es una costumbre, y las olas fueron bien aprovechadas por los surfistas que se mantuvieron atentos al oleaje ideal para entrar y agarrar la mejor ola del día. En esta playa, al igual que en otras mismas de esta región, no hubo reportes de accidentes. Con imágenes de reporteros, para CPS Noticias, Alberto García.